Tayo, tirame ni para allá Jajaja Para allá Jajaja Quieren ver esto mientras chavales? Vemos algo, no sé, alguna bolue For the play Amigo, no sé si llego, si llego, si llego Te rolleo como King Mami anda muy cero fin Pa los haters teletim Como maleta no hago ti Te rolleo como King Mami anda muy cero fin Pa los haters teletim No sé si llego No sé si llego No sé si llego Cati no cae nadie, Cati nadie, Cati nadie Cati nadie tío Me morí Me gané el S150 Mano de mierda, mano de mierda Un puente, un puente, un puente Cuanto ese tema nunca lo había asustado Como que no? No puede hacer tanto cajalo Jajaja Mami ha olvidado ese clip No puede, yo te mate Jajaja Mami es un pago el nico Acuérdate de eso Hay un auto, me pegó Me mató el gané Poco y le di para... Jajaja Mami ha olvidado A verdad, a vos te comparan con Shelti A mi me comparan con Session ¿Y a mi? Con... Comparan con otra especie Y de otra región Nooo 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 Cortemos el trim para mí No, no, no 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 No No, no No, no 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 Tienes 5 años luego Stark puede ser Yo no sabía que se podía hacer eso Revivo a uno y el otro lo revive Pero voy a tener que ir a la sublinera porque no tengo arma Viene un toque y le subo Uno la va a pasar mal ¿Pero que tenes? ¿Los GPRO Wireless de Auriculares? ¿Estás con los GPRO esos? Una mierda Bro Digo porque son ideas re bien por eso ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ojalá se extingan las palomas y no comen nunca más Se armó una... Se armó un picnic en mi cuarto chicos No golpe, contrataste a lo más choto de la región amigo No se me pido Che hay un problema No es FNSS No es FNSS Quiten, 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 Quiten No es FNSS No, no es la Freider Es Freider Quiten, 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 Quiten ¿Cómo escuché? ¿Qué dijo? ¿Qué onda? ¿Felicitaciones, bro? No sé... Por fin tocar la pala Por fin tocar la pala No sé, ¿Estabas escuchando la video de acá? No escuché mi hermano Amigos, no entiendo que estais sonidando Ojo que... Ojo que ayer anoche acabé toda la cama No, ¿qué haces? No, qué haces este... Gente, a ver... Primer acto, ya me han dejado un tractor Segundo acto, ya me han dejado un tractor Tercer acto, ya me han dejado un tractor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el acto? ¿Cómo se llama la función? Pisando a la mamá de los peruanos ¿Qué le pasa? ¿Por qué se sientan tan enojados con los peruanos? ¡Bullbox, bro! Eh, chat, ¿le gustaba esta season? ¡Editale! ¡Editale, Che! Me mataron, boludo ¿Por qué los grifeaban? ¿Está que por hacer eso? Tipo, no podían revir, ¿no? Los peruanos no Hay que aplaudirlos Qué buena jugada Ya estaba duro acá, chat, ¿no? ¿Sabés por qué para mí cayó en la montaña, Tiago? No, no, está bien Porque estaban cerca de las palumas Y querían a ver si comían hoy Es más ólico que era Este es on-por Como tiene el... ¡No, pare, pare! ¡Pero estoy hablando bien! ¡Estoy hablando bien! ¡Estoy hablando bien! No, no estoy buscando, Eduardo Ya está, ya pasó Ya tuvimos un minuto de fama No, performance Espero que el chabón haya pasado nada Y con los 10 pesos Hubiese pagado una hora más en el ciber No pasa nada No, no se Chico, le tiró la cal Nos dejó de seguir Marta Ford No! Me estás jodiendo No, no, dah, entriá Se dejó de seguir Evo nos dejó de seguir No, no, dejó de seguir No, nos dejó de seguir A mí no nos dejó de seguir No, Marta Ford No, 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 no ¿Por qué lo seguí a Marta Ford? No, sí, sí ¿No está farmeando? ¿Está quieto tomándose la lechita? ¿Lo estoy viendo? No, Lucas, sos un estúpido, amigo ¡Ey, te manda a entrar! ¡Ey, te manda a entrar! ¡No, dale! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Oh, my fucking god! ¡Gracias por la suba, amigo! Pero que se quede, que se quede No, es con cero, ¿a quién va a hostear? ¿Quién te pasa, amigo? Nooo No, ¿a quién va a hostear? Amigo, todo el chat Llega a hostear a otro, al pendejo de ese flower tincho Lo voy a ir a buscar yo, amigo Todo el chat comiendo a Rutic, el flower le está diciendo a otro Mira la cara que tiene, le voy a meter un bombazo Un bombazo Parece una sombrilla Parece una sombrilla el hijo de puta Mero que sí se corte Un hombre de la ley de la puta Lo estamos en la fruta que ha pasado de una puta Pero si cada pedazo de la mina, ¿me estás jodiendo? ¿Qué digo? Perfecta ¿Qué vemos, chat? Saludame hoy mi cumple Perfecto No sé, amigo Le voy a saludar a otro Eh, todos pongan hola a los que lo salude Saludo, rápido, ya Pasa un video para ver algo Eh, un saludo suerte Ah, ¿por qué no me dijeron que se ve así, amigo? ¿Por qué no me dijeron? Si, parando Si, mamá, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté ¿Qué? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué nos pasó? Es muy malo, ya está Lo maté Me viene el otro Me viene el otro Voy, voy, voy Me está poniendo un kit, yo ¡Está uno vía! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Evo se lo tuvo! ¡No, no, no! ¿Qué miramos, chat? En los turnos también en los 11 Así ¿Qué miramos? ¿Qué es esto? ¿Aspas? ¿Artofine? Pero, amigo, no quiero ver Valorant ¿Por qué me pasaste Valorant? ¡Ah, la mierda de las aspas! ¡Chira, chira, chira! ¿Es bueno este tipo, no, chat? Es bueno el... Paso, paso Él es... Es laspasiña ¡Uff! Es bueno, es bueno Le sabe, le sabe Mejor del mundo 100% ¿Se puede decir que un BR es el mejor del mundo, chat? ¡Vale, dale! Me veo Es un puto nazi, laspas ¡Chater, chater! Así se juegan, ¿vieron chat? Bien, correrlo, loco, si no es aburrido ¿Tú quisabres, mata dos? ¿Tú quisabres, mata dos? ¿Tú quisabres, mata dos? ¿Tú quisabres? ¿Tú quisabres, yo tengo muchos Valorant encima? ¿Tú quisabres, mira? ¿Tú quisabres, mira? ¡Ay, mamá! La boluda Ya me dio ¡30! ¡Tú quisabres!